Varios senadores fueron premiados por la Agencia Toro Digital, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría y por el Canal 1 por su comunicación asertiva y el liderazgo en el manejo de redes sociales que les permiten a sus seguidores conocer de primera mano la información de sus gestiones legislativas. Todo el tiempo trato de dar información que le sirva al ciudadano para conocer un poco más sobre los proyectos de ley, sobre lo que se hace en el Congreso, para generar confianza, que yo siento que es lo fundamental, que ellos vean que los congresistas hacemos un trabajo serio, coherente, dedicado. Los senadores reconocen que las redes sociales son un arma poderosa, pero que asimismo se debe tener un manejo responsable a la hora de trinar o publicar contenidos. Pues por supuesto es generar un debate, pero la pregunta es qué tipo de debate. Si tú estás generando un debate respetuoso, responsable y argumentado, si por el contrario estás contribuyendo a través de la manipulación, a la exaltación de las posiciones, pero también al irrespeto al contradictor político, no. Otros, sin embargo, aunque usan sus redes para comunicar de primera mano, prefieren el contacto directo con la gente en la calle. Las redes sociales son un instrumento para evidenciar los resultados que uno hace en el ejercicio del cargo, pero no puede dejarse absorber de ellas, porque el éxito de un buen líder político es el contacto permanente con su gente en las calles, en los barrios, estando en permanente contacto con las comunidades. En cambio, para el senador J. Fernández, quien es un experto en esta materia, las redes son sus mejores aliadas. Dice que gracias a ellas ocupa hoy una curul y que por eso mantiene contacto permanente con sus más de 3.500.000 seguidores en todas sus plataformas. En las redes me pasa algo curioso, mi red social que fue más viral en su momento fue YouTube, ahí logré un millón 180.000, pero la red de éxito en la campaña fue Facebook, donde tenemos un millón 200.000 y ahorita la que está pegando más es TikTok, donde ya vamos llegando a un millón. Entonces es una cosa de locos. La senadora María Fernanda Cabal también fue premiada en la categoría mayor impacto en el debate digital y aunque es una referente en redes, dice que no es tan fácil lidiar con variedad de públicos. En Facebook, extraordinariamente bien. En Facebook, a pesar de las nuevas formas de comunicación, sigue siendo el de más penetración en temas políticos y electorales. En Instagram, también muy bien. Y ya estaba en YouTube, pero sin mayor impulso y empezamos a incursionar con pequeñas cápsulas, no haciendo tan largos los videos o fragmentándolos y la verdad funcionó muy bien. También fueron premiados gobernantes, entrantes y salientes por su buen desempeño en la esfera digital. Eso es un tema de cultura.